Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la alumna podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas y otros datos intereses de tus cursos. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con la alumna. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958-050-200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de telepresión.